Hola que tal amigos, un saludo bien especial para todos ustedes, que agradable volverles a saludar a través de la internet, a través del canal YouTube y de OZ Producciones. En esta oportunidad nos encontramos con un nuevo talento de la música popular, el príncipe del despecho, bueno ahí el príncipe de la balada, el príncipe de la canción, José José, Johnny Londoño, un saludo bien especial para todos ustedes y en especial para usted y su organización musical, bienvenido al canal de OZ Producciones, que gusto saludarlo. Buenas tardes Otoniel, muchas gracias, muchas gracias por dame la oportunidad de dirigirme a tus seguidores, a tu gente y un saludito muy especial para ti, para todos tus grupos de trabajo, porque tienes un grupo de trabajo muy bueno y para toda la audiencia que te sigue y que nos siguen y que siguen a Johnny Londoño en las redes sociales. Muy bien Johnny, es un primer trabajo musical o ya había grabado mucho más atrás, está presentando una colección de canciones, cuéntenos un poco. No, este ya es el segundo trabajo, este es el segundo trabajo con 16 canciones, todas de mi autoría, el primer trabajo vino con 10, también todas de mi autoría y pues gracias a Dios ha sido un trabajo muy bien recibido, ahorita en la actualidad estamos promocionando pues dos canciones como es La casquizuelta y El carnicero, que es una canción que la han recibido muy bien, especialmente el gremio de carniceros que no tenía canción. No tenía canción, ¿no? Y le hicimos este gran homenaje a este gremio tan grande y tan bonito y han recibido bien el trabajo, gracias a Dios. Muy bien y seguramente hay muchas profesiones que todavía no tienen canción, tiene el chofer, tiene los albañiles, le hicieron una película con Vicente Fernández, ¿se acuerda? Los agricultores, la gente del campo, el panadero, los polleros, todos tenían. Los pilotos. Los pilotos, menos el gremio de carniceros no tenía canción y pues ahorita ya están representados en este humilde servidor Johnny Londoño. Hasta el gato tiene canción, hasta el perro tiene canción, hasta el gallo tiene canción. Todo el gallo. La Nora, ¿se acuerda del corteto imperial? Claro, claro. ¿Cuál, cuál? ¿Cuál, cuál? Bueno, Johnny, ¿cómo se inicia en el mundo musical en este bonito campo tan maravilloso pero que a veces es complicadito? Hombre, esto creo que siempre lo he dicho yo y me gusta mucho decirle a los muchachos que están empezando. La música es muy bonita y hay que sentirla, hay que amarla y hay que nacer con ella. No tomarla como un negocio, el negocio viene después. Yo siempre le digo a las personas y a los muchachos que están saliendo algunos adelante con mucho talento, pero ellos si no aman la música no se metan porque esto es una carrera muy difícil y es una carrera que nunca la termina uno de aprender, nunca. Nunca, claro. Y además es de mucha mística, de quererla, de amarla, de estar todo el tiempo ahí. Y seguramente hay momentos difíciles, pero también momentos muy bonitos. Momentos difíciles en todas las profesiones hay y la música no es la excepción para no haber los momentos difíciles, pero eso lo recompensa un solo aplauso que le den a uno cuando uno está en tarima cantando sus canciones, eso ya lo llena a uno. Claro que sí. Johnny, ¿de dónde? ¿De Bogotá, de Cundinamarca, de Boyacá? ¿De qué parte del país? Porque es que, mire que de todo lado brotan cantantes, brotan artistas, nuestro pueblo sí que es cultural, lamentablemente en Colombia no hemos valorado mucho la cultura. Sí, desafortunadamente no tenemos esa cultura de valorar la cultura. Yo soy de un pueblo muy pequeñito del norte del departamento de Antioquia, es un corregimiento que se llama Raudal, esto es del municipio de Valdivia. Valdivia. Ah, precisamente está al borde del río Cauca y que precisamente estuvo en peligro por esta situación. Puerto Valdivia. De Hidroituango, ¿no? Hidroituango. Estuvo Puerto Valdivia. Yo soy de un pueblito, está Puerto Valdivia, Puerto Raudal, cruza uno el Cauca, sube y queda Raudal, lo que llaman Raudal Viejo. Yo soy de allá, sacado con espejo de allí, pero vea, hoy ya estoy aquí en la reunión de Saico. Claro que sí. Y sabe que me gustaría visitar a esa parte del departamento antioqueño, toda esa región tan linda, ¿me invita? Claro, claro, nos ponemos de acuerdo y vamos, vamos por allí. Le cuento, he tenido muchas ganas de ir porque llevo más de 30 años que me vine de mi pueblo y no he vuelto, pero sí tengo muchas ganas de ir. Pero igual, soy del pueblo y ahí... Le cuento que ya le tuvieron que haber pavimentado las calles. Sí, sí, por eso tengo muchos deseos de ir porque ya entra carro hasta allí, hay luz eléctrica, ya tienen su hospital que en mi época no había. Bueno, hay muchas cosas que yo no conozco de mi pueblo, pero que hay que ir lo más pronto posible y nada mejor que pronto ir en la compañía suya, maestro. Muchas gracias, mi querido Johnny. ¿Cuántos amigos suyos hacen parte de la agrupación que le acompaña siempre en sus presentaciones? Bueno, yo tengo siete muchachos que... muy profesionales en este gremio, los que siempre andan conmigo. Muchachos que, así como se dice, me han seguido en las buenas y en las malas, más en las malas que en las buenas, pero ahí están conmigo. Son siete muchachos muy firmes, muy profesionales. Yo siempre llamo profesional a la persona de que no está pensando primero en el dinero, sino en el trabajo. Es muy cierto, es muy cierto. ¿Usted tiene canciones propias en estos álbumes o se apoya en otros autores? En los eventos, o sea, en los álbumes míos todas son propias, todas son propias. Ok, qué bien. Son todas de mi autoría, pero en los eventos uno canta algunos covers de personas que han estado muy bien posesionadas. Me gusta mucho cantar la música del maestro Darío Gómez en mis eventos. Me gusta mucho cantar música del maestro Óscar Agudelo, de estas leyendas vivas que todavía tiene el género popular. Me apoyo mucho en mis eventos, en esas canciones de ellos, que tienen muchos recuerdos. Nos han dejado muchas enseñanzas. Y obviamente las mías. Excelente. Bueno, ¿ya tiene videos en YouTube? ¿Tiene ya videos rodando profesionales? ¿Cómo los ha logrado? Ahí podemos tener en YouTube, los invito para que busquen, por ejemplo, El Carnicero, que es la canción que estamos promocionándole a este gremio. Está, Me dolió tu partida y está, Vuelve pronto, con videos originales. La casquizuelta la vamos, estábamos precisamente hablando allí ahorita con un, con el señor con que la grabamos, porque esa canción está grabada a dúo con un gran maestro de la música popular que se llama Raúl Bernalde. Claro que sí, gran amigo mío y gran cantante. ¿Qué gran registro de voz tiene este señor? Con él grabamos esa canción. Es de mi autoría. Le hice la propuesta y sin dudarlo dos veces nos metimos al estudio y sacamos la casquizuelta. Estábamos hablando con él ahoritica, a ver si vamos, creo que ahorita en enero, a hacerle el video a la casquizuelta. Estaré muy pendiente del video de la casquizuelta. Claro, ahí está. ¿Dónde lo pueden contactar, mi querido Johnny? Páginas sociales, YouTube, Facebook, correo electrónico, números telefónicos para que se enteren un poco más de la vida artística de Johnny, Johnny Bondoño, el príncipe del despecho. Claro que sí, a mí me pueden ubicar para cualquier evento, cualquier contratación dentro y fuera del Colombia, donde sea. Estamos en el número telefónico 310-207-3603. Así como en el Face me encuentran como Johnny Londoño Uribe. Me encuentran como, en una fanpage que tengo allí, me encuentran como el príncipe del despecho. En YouTube me encuentran como Johnny Londoño. En Instagram estoy como Johnny L5612. El correo electrónico mío es yalucito.com. Excelente. Johnny, muchas gracias por estos momentos aquí en el canal de Oceta Producciones. Apoyamos a nuestros artistas nacionales, también a los latinoamericanos, pero le damos mucho, mucho nivel. Le damos, por supuesto, mucha cabida a los artistas colombianos. Hombre, muchas gracias a ti por invitarme, por darme la oportunidad de dirigirme a mi público, público que me sigue en las redes sociales, mucha gente ya, gracias a Dios. Ya tenemos canciones con más de 100.000 reproducciones en el Face, por ejemplo. Llevamos el carnicero ya con casi 7.000 reproducciones en YouTube. Entonces, a toda esta gente tan amable que día a día están apoyándolo a uno, que son los que nos sostienen a nosotros los artistas, al igual que ustedes los medios de comunicación, sea el medio que sea, son los que nos tienen vigentes, nos mantienen a nosotros, haciéndonos conocer de la gente y de los seguidores. Muchas gracias a todos. Con todo el gusto, Johnny. Dios lo bendiga y a mi gente hermosa también, que el Todopoderoso me los colme de bendiciones y adelante es para allá con la ayuda de ustedes. Salimos adelante. Qué bonitas palabras, la recibimos con todo aprecio, con mucho afecto. Es Johnny Londoño, el príncipe del despecho, con nosotros aquí en el canal de OZ Producciones. Con gusto y cariño, desde las alturas de la calera, en los cerros orientales de Bogotá, Otoniel Zapata Murillo. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!